2018 de la institución educativa Genaro León. ¿Jura usted cumplir todas las funciones de personero estudiantil y el plan de gestión que le van a ser encomendadas este año? Sí, juro. Bueno, si así lo hace, que la patria, la institución educativa Genaro León os premie. Y si no... ...sería porque gracias a su participación se llevó a cabo los resultados en el menor tiempo posible. No me queda más que decirles que de todo corazón vamos a entregar todo por la institución. Tenemos los mejores directivos, los mejores docentes y un potencial en ustedes que va a ser expuesto en esta institución. A mis compañeros candidatos también agradecerles porque sin duda alguna enlazamos unos lazos de amistad que son inolvidables. Y a los directores de los grados 11 también agradecerles por los consejos recibidos y por apoyarnos en todo. No me queda más que recordarles, queridos amigos, que cuentan con una amiga para todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Permitirme estar aquí junto a ustedes. Agradecer al señor rector, al comité de sociales, a los profesores, a mi director de grupo Raúl Termal, a mis compañeros estudiantes del grado 11-2. Sin ellos y sin cada uno de ustedes con su apoyo en su voto no se hubiera logrado esto. Quiero que me miren como un amigo más para las cosas que necesiten. Ya como escucharon, soy el representante de los estudiantes y desde ahí estaré apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias. 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 Gracias.